Tenía muchas, muchas ganas de ver por fin un partido casi redondo de Toni Kroos y también hay una cosa que os quiero comentar. Habrá que empezar a tratar a Cede Valverde como un crack, como una estrella, porque Cede Valverde es una estrella. Ya no es un jugador, un buen suplente, un jugador para el centro del cap, pero no, es que te juega donde sea y donde sea, lo hace bien desde hace ya un tiempo. Hoy, otra vez, decisivo en otra victoria del Real Madrid. Vamos con las notas a los jugadores. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con la sección picantota del canal. Además, después de una victoria como la de esta noche en Champions 0-3, en un partido que se complicó mucho la primera parte, pues tiene su miga. Debo reconocer, yo es que soy muy raro. Algunos ya me conocéis, otros me iréis conociendo. Yo soy muy raro. Es decir, el Madrid se exhibe, como llegas el día del Celta, por ejemplo, o el otro día contra el British que hace un partidazo y a lo mejor me pongo hasta tacaño con algunas notas, porque de hecho me lo dijisteis en los comentarios, en algunos comentarios, con toda la razón además, dices, joder, Killo, ¿este jugador qué más quieres que haga para ponerle un 9 o un 10? Y tenéis razón. Bueno, pues hoy, que seguramente el Real Madrid se haya firmado los peores primeros 25 minutos de la temporada, hoy creo que he sido hasta, iba a decir optimista, generoso. Generoso con las notas. En líneas generales he puesto buenas notas, lo que pasa es que sí que es cierto que con algunos jugadores, pues eso, no me escondo, notable, alto, sobresaliente, porque creo que hay partidos, hay algunas actuaciones individuales que merecen ser destacadas porque ha sido algo bastante potente y estamos hablando de la competición más grande a nivel de clubes, entonces no podemos andar escatimando aquí con las notas. Me ha gustado mucho Toni Kroos, me ha gustado mucho Foy de Valverde, de Hazard ya hablaremos ahora, pero como os digo, siempre antes de empezar con este vídeo, dejadme vuestras notas en comentarios, porque de verdad que me lo paso pipa, con este vídeo en concreto es con el que mejor me lo paso leyendo vuestros comentarios, porque debo reconocer que coincidimos en muchas notas, pero luego hay algunos que, por ejemplo, yo le pongo un 7, vosotros un 5, o yo le pongo un 5, vosotros un 8 y me hacéis pensar, así que vamos al lío, vamos con las notas. Thibaut Courtois, un 6. Partido, es verdad que ha sufrido Madrid en los primeros minutos, es verdad que ha tenido alguna otra ocasión el Celtic en esos primeros 25-30 minutos, pero Courtois lo ha sobrevirtado bien, luego ha estado bastante bien en los centros laterales y en la segunda parte es que apenas ha tenido trabajo, ha sido un mero espectador, ha sido un partido cómodo en líneas generales para Courtois, pero sobre todo a partir de ese minuto, como os digo, 25-30, y como ha funcionado bien, no ha cometido errores y encima sigue creciendo en el juego de pies, que parece una tontería, pero bueno, Courtois con los pies antes era bastante patoso, por así decirlo, y ahora casi es un futbolista más, como si fuese un central, pues yo le pongo un 6, le pongo un 6 porque yo creo que su partido es más que correcto y que además en la segunda parte tampoco ha tenido que intervenir mucho, así que pues para qué le vamos a bajar la nota a Thibaut Courtois. Ahora, vamos a Dani Carvajal, un 5, es otro de esos días en los que Dani Carvajal no me ha gustado, es que vais a pensar que es algo personal contra él y la verdad es que no, que lo he dicho aquí muchas veces, que Dani Carvajal al 100%, Dani Carvajal físicamente bien, es un lateral más que potente para el Real Madrid, pero es que el otro día no me gustó y hoy tampoco me ha gustado, creo que primero Jota, cuidado con lo de Jota, Jota era suplente en el Real Valladolid de Sergio González, Jota, suplente en el Real Valladolid de Sergio González, pues Jota, ese mismo Jota, ha habido jugadas en las que ha vuelto absolutamente loco a Carvajal, que luego es verdad que con el paso de los minutos hay que reconocerlo y por eso no le suspendo, ha sabido atarle más en corto, ha ido mejorando, pero le he visto errático con el balón, le he visto un poquito fuera, sobre todo a nivel ofensivo, en defensa sufriendo algo más, pero como digo, como a partir del minuto 25-30 ha ido metiéndose más y mejor en el partido y ha ido corrigiendo ciertos aspectos del juego, pues no le suspendo, pero sí que le pongo un 5, Militao, un 8, y me da rabia, no ponerle un 8 evidentemente, sino el hecho de que se haya tenido que ir lesionado en el descanso, porque estaba haciendo otro partido absolutamente colosal, Militao, y esta vez en Champions, que es como, al final de la Champions es un plus, es un añadido, hacer un gran partido en Liga está muy bien, hacer un gran partido en Champions es otra cosa, porque es la competición más grande a nivel de clubes, porque está toda Europa mirando tu partido, etc., y hoy Militao, pues yo le pongo un 8, porque al final los minutos que ha jugado, 45, los ha echado a un nivel extraordinario, ha sido el mejor casi del Real Madrid durante esos 45 minutos, con permiso de Toni Kroos, un futbolista que vuelve a estar a ese nivel de mejor central del mundo, yo vuelvo a repetir lo que he dicho en la crónica y lo que he dicho otros días, Militao al 100%, a día de hoy es el mejor central del mundo, y hoy en la primera parte estaba haciendo, estaba dando una exhibición al auténtico recital, esperemos que no sea nada su lesión, que haya sido un susto, o que la hayan retirado por precaución, porque estaba cogiendo un estado de forma absolutamente portentoso, bueno, de Militao. David Alaba, un 6, partido correcto de David Alaba, partido sin fisuras, algún error con Balón y en la marca en esos primeros 25-30 minutos, en los que al final fueron minutos en los que la mayoría de jugadores del Real Madrid estuvo mal, hay que reconocerlo, o cometieron errores, bueno, pues Alaba ha cometido algún error, pero no fue algo dantesco, ni mucho menos, ni estuvo alejado de un nivel aceptable, o sea que, al igual que muchos otros, de menos a más, sigue siendo un central con una jerarquía extraordinaria, sigue siendo un central que sabe leer muy bien los partidos, ha metido algún que otro pase interesante buscando la espalda de la defensa del Celtic, así que, para mí, un partido correcto, le pongo un 6. Fernand Mendy, otro 6. La primera parte de Fernand Mendy no me ha gustado nada, pero nada, aquí ya no hablo de 25 minutos, sino que hablo de los 45, la primera parte de Fernand Mendy me ha parecido horrorosa, lo tengo que decir, pero los partidos duran 90 minutos, que es algo que yo creo que muchas veces deberíamos darnos cuenta, y yo el primero, que hay veces que cometo el error de hacer un análisis de un jugador, yo qué sé, me lo invento, me lo invento, repito, el propio Mendy, hace dos malas jugadas en 20 minutos y ya le quiero poner un 3, no, no, los partidos duran 90, hoy por suerte está un poco lúcido y me he dado cuenta que los partidos duran 90, la primera parte de Mendy no me ha gustado, pero la segunda parte de Mendy ha sido fantástica, ha sido una gran segunda parte, una segunda parte en la que con balón ha estado bastante resolutivo, bastante mejor que en la primera parte, no se ha incordiado, no se ha estorbado con Vinicius en esas subidas de Fernand Mendy y tal, y en defensa es una roca, así que mala primera parte, muy buena segunda parte, el resultado, un 6. Vamos a hacer otro campo, Chouameni, un 7, otro buen partido de Chouameni, sin el brillo de otras ocasiones, porque es verdad que ha habido momentos en los que ha sufrido más, porque hoy Modric, por ejemplo, no le ha ayudado tanto, porque ha habido momentos, sobre todo en esa primera mitad, en los que cuando se ha lesionado Benzema, si os habéis fijado, Chouameni era poco menos que el delantero centro, es decir, como había tanto desajuste todavía, porque Ancelotti no había dado la charla que dio en el descanso y tal, Chouameni iba casi al delantero centro, le costaba a lo mejor volver, había un pequeño agujero en el centro del campo y tal, y eso a él le ha perjudicado, pero dentro de ese perjuicio, el partido de Chouameni es otra vez muy bueno, imponente en el tema defensivo, bastante correcto en el tema de elaboración, con balón en los pies, le ha faltado el atrevimiento de otros encuentros, le ha faltado quizá abarcar incluso un poco más, como ha ido abarcando en otros encuentros, pero bueno, para ser su puesta de largo en la Copa de Europa, no ha estado nada mal, ya os lo digo, y de ahí mi 7 a Chouameni. Toni Kroos, un 9, los que me conocéis, los que lleváis ya tiempo en el canal, sabéis que yo soy fanboy de Toni Kroos, que me duele mucho cuando juega mal, que me duele mucho cuando algunos dicen, es que si tiene que ir a Madrid, etcétera, etcétera, y tenía muchas ganas de un partido como el de hoy, a mí el partido de Toni Kroos hoy me ha parecido casi perfecto, no le pongo un 10, porque en la primera media hora ha fallado 2-3 pases fáciles, fáciles, pero no fáciles para Toni Kroos, sino fáciles para cualquier centrocampista, o sea, errores que no suelen ser normales, pero es que Sinbalón ha trabajado bien, ha interceptado unas cuantas pelotas en la primera parte, con Balón ha dado un recital, en pases en corto, en pases en largo, en cambios de banda, o sea, ha sido el que mejor ha entendido el juego o el partido en todo momento, es decir, en los primeros 25 minutos estos que hablamos siempre, en los que el Real Madrid ha sufrido mucho, en los que el Real Madrid apenas inquietaba, en los que el Real Madrid parecía sometido por el Celtic, Toni Kroos era el único que, cogiendo el balón, sabía lo que había que hacer, sabía cuándo pausar, sabía cuándo acelerar, hoy hemos visto a ese Toni Kroos, que se ha convertido en leyenda absoluta del Real Madrid, ese Toni Kroos que hacía tiempo que no veíamos, que hacía ya unos cuantos meses que no veíamos, y es que hoy ha estado fantástico, repito, no le pongo un 10 por algún que otro error que ha tenido esa primera parte, pero el partido de Toni Kroos ha sido realmente colosal, a la altura de la Copa de Europa, a la altura de lo que es este jugador en la Copa de Europa, y yo me alegro, me alegro mucho. Luka Modric, un 6, con Luka Modric me ha pasado algo parecido a lo de Mendy, me ha gustado menos el partido de Luka Modric que el de Mendy, en líneas generales, pero bueno, ese gol al final te sube la nota, porque marcaron con la Copa de Europa te sube la nota, pero yo mismo estaba comentando en Twitter antes de ese gol, no me escondo ahora, que el partido de Luka Modric estaba siendo el peor, que yo le recordaba al croata en mucho tiempo, es decir, yo es que no os voy a mentir, yo veo los partidos así, intento opinar cada cosa que veo, porque me gusta ver los partidos así, con esa pasión, soy bastante visceral, entonces, aquí venir ahora, cuando acaba el partido, y decirte, este juega bien, este juega bien, este juega bien, este juega bien, pues es muy fácil, me dedico a ver estadísticas, me dedico a ver el resultado, y seguro que acierto, pero yo intento analizar, tomar notas durante el partido, y a mí el partido de Modric no me estaba gustando nada, le veía como desconectado, le veía fuera del mismo partido, de hecho Toni Kroos se ha agigantado su figura, también en parte, porque Luka Modric no estaba, pero la segunda parte ha mejorado, la segunda parte ha vuelto a ser ese Modric que nos gusta a todos, lejos de su grandísimo nivel, pero un buen Modric, ha marcado un gol, le tengo que poner un 6. Nos vamos arriba, Fero Valverde, un 8, y ya me estoy arrepintiendo, ya sabéis que tengo ese, ese defecto de fábrica, que pongo una nota, y según la estoy diciendo me arrepiento, porque creo que podría amanecer más, y Fero Valverde es un caso de esos, pero bueno, tampoco hay que volverse locos, ha dado una asistencia, ha estado bien, ha estado bastante, bastante bien, sobre todo en la segunda parte, y lo que quería decir sobre Fero Valverde, va más allá de este partido, es decir, ya lo comentaba antes, a Fero Valverde hay que empezar, tratarle como una estrella, no como una estrella a nivel Mbappé, nivel Vinicius, nivel Benzema, no nos volvamos locos, que hay diferentes escalones, evidentemente, pero sí como una estrella, o sea, ¿cuánto costaría Fero Valverde, si no estuviera en el Real Madrid? ¿Cuánto pagaríamos? ¿Cuánto querríamos pagar, por un jugador como Fero Valverde? ¿Cuánto te pediría un club, por un jugador como Fero Valverde? Es que me parece un jugador, importantísimo para el Real Madrid, te juega manda, cumple, te juega en el centro del campo, cumple, a día de hoy, Fero Valverde ya está en un contexto tal, que si el partido es trabado, con poca distancia y tal, con pocos espacios, te cumple, y ya si tienes espacios, te revienta directamente Fero Valverde, hoy, en el primer gol, en el gol de Vinicius, el centro es exquisito, de Fero Valverde, exquisito, o sea, que es que aquí hay gente que parece que te dice que Fero Valverde solo sabe correr, bueno, pues en esa jugada ha sabido correr, pero es que el pase de Fero Valverde, no lo mete un tío que solo sabe correr, lo mete un tío que tiene una calidad técnica importante, y Fero Valverde la tiene, yo creo que hay que empezar a ser justos con Fero Valverde, y darle su lugar justo en el Real Madrid, ¿y cuál es su lugar justo en el Real Madrid? Pues en el de un jugador que no es para nada el número 12, o el número 12 del Madrid, para mí Valverde, le podemos meter ya en la etiqueta de titular indiscutible, porque se lo está ganando, y porque hoy, en un partido en el que además el Real Madrid estaba sufriendo en esos primeros minutos, ha tirado de jerarquía, ha tirado de galones, ha asumido responsabilidades que a lo mejor no le tocarían, y me ha parecido un partido fantástico del pajarito, que por suerte ya vuela muy, muy, muy alto. Vinicius, un 7, ¿por qué un 7 a Vinicius cuando su partido no me ha gustado? Pues mira, un 7 a Vinicius aunque su partido no me haya gustado, ¿por qué? La primera parte, suya ha sido la mejor ocasión, y casi se la ha fabricado el suelo, con un buen movimiento de ruptura, velocidad y tal, porque el primer gol lo mete él, y abrir la lata en Europa es muy importante, otro partido en Europa en el que Vinicius se muestra decisivo, y porque, repito, aunque falle, como la que ha fallado en la primera parte, aunque no esté acertado, tiene un don, siempre aparece, está ya en ese escenario Vinicius, aunque juegue mal, aparece, si juega bien, te destroza, pero si juega mal, es posible que también te destroce, entonces, Vinicius ha llegado a ese punto, a ese punto en el que ya es tal, tal, tal crack, que incluso jugando mal puede decantar un partido, y hoy lo ha hecho, y por eso, aunque no me haya gustado mucho su partido, repito, porque no me ha gustado, le pongo un 7, Karim Benzema, un 5, se ha retirado lesionado, ojalá no sea nada grave, pero los primeros minutos de Benzema no estaban siendo buenos, me siento mal poniéndole esta nota, porque, claro, nunca voy a saber, o por lo menos ahora mismo a la que estoy haciendo el vídeo, no sé, si los malos minutos de Benzema seguirían a que ya estaba lesionado, o es que se lesionó después, o tal, pero no me estaban gustando esos minutos de Benzema, es verdad que ha generado alguna que otra, no ocasión de peligro, pero sí ocasión para que Ramadín se echase hacia arriba, buenos controles orientados, asociación, tal, pero estaba lejos, lejísimos de ser ese Karim Benzema que nos tenía todos enamorados, de hecho su principio de temporada no está siendo bueno, yo no me preocupo demasiado por ese tema, o sea, me preocupa la lesión, pero por el tema del nivel de Benzema no, es decir, si la lesión al final queda en nada y Benzema vuelve a jugar, no sé si está próximo sábado, pero sí la semana que viene, yo creo que Benzema va a haber un momento más pronto que tarde, en el que va a recuperar su nivel, pero es cierto que hoy, hoy, le tengo que poner un 5, no lo suspendo porque me parecería cruel, no, no tengo que decir la verdad, suspender a un jugador que luego se ha retirado de lesionado, pero sus minutos antes de la lesión me ha parecido flojetes. Vámonos al banquillo, Antonio Rüdiger, el primero, un 6, un 6 para Antonio Rüdiger, porque entra en el descanso, o después del descanso, mejor dicho, difícil papeleta, la de sustituir a Melitao, y más como estaba jugando Melitao, pero lo ha hecho bien. Es verdad que no ha estado tan exigido como Melitao, porque el Celtic, al final ha sido superadísimo por el Real Madrid en la segunda parte, pero las pocas veces que el Celtic se asomaba por su zona, las ha solventado bien, con balón, le ha faltado quizá la brillante de Melitao, pero no ha funcionado nada mal, de hecho, ha corrido algunos riesgos y los ha solventado bien, así que para mí, un 6 para Rüdiger. Cava venga, otro 6. Cava venga, otro 6, porque no ha estado excesivamente brillante, pero ha vuelto a cumplir, hoy de hecho ha jugado durante algunos minutos como interior, durante algún otro que otro minuto, en el medio centro, ahí posicionado en el lugar de Chouamé, y cuando Toni Kroos se soltaba un poco y tal, pero sin esa brillantez, sin esa exuberancia que hemos visto otra vez, esta misma temporada, sin ir más lejos, sí que es verdad que vuelve a cumplir, vuelve a estar bien, vuelve a sumar, Cava venga, nunca resta, y de ahí el 6. Y dejo para el último lugar a Eden Hazard, que es el primero que ha entrado de los suplentes, pero quería dejarle para estos minutos finales, le pongo un 8 a Eden Hazard, y aquí quiero hacer varios matices, le pongo un 8 a Eden Hazard por el partido que ha hecho hoy, hasta ahí, o sea, no nos volvamos locos pensando que va a volver el Hazard del Chelsea, porque nos estaríamos equivocando de una manera totalmente grosera, ese es el primer matiz, y el segundo, ¿por qué le pones un 8 si no ha dado una asistencia? Bueno, veremos si la jugada del 2-0 puede contar como asistencia o no, porque luego hay un rebote y tal, pero bueno, y ha marcado un gol casi a portería vacía, lo que queráis, pero Hazard hace una segunda parte, fantástica, y yo le pongo un 8 ¿por qué? Pues porque Hazard viene de no jugar absolutamente nada durante toda la temporada, viene de inactividad, viene de los años que viene, sustituye a Benzema con todo lo que eso conlleva, en una posición que no es la suya, en una posición que no es la suya, y con el contexto que os acabo de contar, participa en los dos primeros goles, en el primero con una dejada espectacular, con el pecho que descarga perfectamente para Pedro Alverde, y en el segundo con una asistencia o media asistencia, como lo queráis ver para Luka Modric, y ya es que el tercer lo mete él, le pedíamos a Hazard que fuera resolutivo, que cuando jugase, fuera capaz, ya no ser decisivo como lo es Vinicius, por ejemplo, como lo es el mismo Benzema, pero sí de generar ciertas ventajas a Real Madrid, y de sumar, bueno pues hoy ha sumado, hoy ha generado ventajas, y hoy, que es de lo que va este vídeo, yo a Hazard le pongo un 8, y si me preguntáis por los otros suplentes, ya sabéis que yo menos de 15 minutos, salvo que hagan algo grandioso, en plan juegan 10 minutos y mete un gol, o juegan 10 minutos y deja una asistencia de locos, pues no lo juego, así que perdón, hasta aquí mis notas, ahora espero las vuestras, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!